de la Universidad Nacional Autónoma de México y sociólogo por el Colegio de México. Es profesor investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, CIESAS. Ha publicado más docencia como profesor invitado en universidades de América Latina, Estados Unidos y en muchos eventos internacionales como el Premio Familia e Historia, el Premio de los Países del Alba en Artes y Letras en 2009 y el último, el Premio Internacional de Ensayo Mariano Picón Salas de Caracas en el 2011. En el 2006, el profesor Héctor Díaz Polanco obtuvo el Premio Internacional de Ensayo convocado por siglo XXI Editores, la UNAM y la Universidad de Sinaloa con la obra El Elogio de la Diversidad. Nos da mucho gusto, profesor Díaz Polanco, tenerlo aquí con nosotros en la presentación de este texto. Tomaré en primer lugar la palabra, después el profesor Dussel y obviamente esperaremos las reacciones de ustedes. Buenas tardes, muchas gracias. Adelante. Sí, buenas tardes. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por su presencia. Voy a tratar de ser rápido y sintético porque el tiempo es poquísimo, no más de 15 minutos. Yo quisiera, primero voy a ponderar la importancia de este libro y su oportunidad. El que se presente, se reedite ampliado y enriquecido justo en este momento, porque contrario a lo que a algunos les pueda parecer, el tema de lo religioso, el tema de las creencias, etc., será cada vez más importante. Entre otras cosas, porque hay polémicas sobre el punto. De hecho, como sabemos, particularmente en la izquierda, hay la peregrina idea de que ser de izquierda es directamente proporcionada a ser ateo. El ateo, entendiéndolo como un posicionamiento que conduce a una especie de activismo que llamamos el ateísmo, se usa incluso la fórmula ateísmo militante, ¿no? Es decir, si uno es verdaderamente de izquierda, debe ser ateo y además militante del ateísmo, ¿no? A mí me parece que es una idea errada, no sólo por lo que hace al pensamiento de izquierda, sino por lo que hace a la evaluación del papel de los religiosos en la sociedad. Yo soy antropólogo, como ustedes saben. Un antropólogo estaría en graves problemas si adoptara esa posición, porque para empezar tendría que pelearse todo el tiempo, desde el inicio, desde el primer contacto, de estudio, los pueblos indígenas. Si queremos un grupo humano, sociocultural, con un gran sentido de lo religioso. Por tanto, estaría uno obligado a confrontarlos de inmediato por sus creencias, lo cual me parecería una forma muy curiosa de hacer ciencia, ¿no? De tal manera que yo recuerdo cuando debatíamos un poco estas cosas, y que caen considerado también padre fundador de la sociología, escribió un libro fundamental, un estudio de otros antropólogos, las formas elementales del sistema del empanentesco, por ejemplo. El ateo puede colocarse en la plataforma, es decir, pararse de los religiosos, echar a un lado a los religiosos. Pero ¿qué descubre Durkheim? Pues hay religiones ateas. Religiones que muestran la primera anomalía de este posicionamiento. Yo tengo el sentido, por mi experiencia, no solo como académico, sino como activista político, como persona que intenta comprometerse con la realidad de su entorno, que un instrumento fundamental de la validez, la importancia fundamental, derivar un respeto, que es fundamental, que no sé, por muchas razones, a mí se me ocurre una más, porque en este momento estoy intentando volver a estudiar a Weber Kohn, para escribir un trabajo, editando los libros de... Este libro de Dussel es... Es un homenaje a Marx. Incluso cuando reflexiona, por el momento en que se... En donde lo que se puso de moda en el mundo neoliberal fue Marx está muerto. Y si no está muerto, debemos matarlo y enterrarlo, ¿no? Este libro lo dice en... 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 El libro lo práctico es un reconocimiento de la... Enor... Uno, cuando termina de leer un libro como este, se da cuenta de que si uno quiere entender el mundo, necesita estudiar a Marx. Porque no hay rincón de la realidad social e histórica que no se ha alcanzado por su... Por su... Por su trabajo, por su... Y que los pone aparentemente en campos contrarios y diferentes, ¿no? Marx, mirando solamente lo económico, lo material, etc. Y Weber, que tuvo, digamos, la virtud, dicen los beberianos, por encima de Marx, de también ver lo sociocultural, ver el mundo de las ideas, etc. Es decir, las ideas religiosas, ¿no? Y dicen, Weber fue capaz de ver, en un libro ya fabosísimo, la ética protestante del desarrollo del capitalismo, sino algo que probablemente esté equivocado en un sentido, en el sentido de que no vio ese mundo, sino en un segundo sentido. El primer sentido, como es obvio, estas metáforas teológicas, consideran, aunque en sentido negativo, dice el autor, que es fundamental, el capitalismo y el que se llegara, particularmente en Occidente, a cierta fase en el desarrollo religioso, ¿no? Particularmente con ciertas tendencias protestantes, calvinistas, el asestismo de la religión, la usura del dinero, etc. Pero hay un segundo sentido que muestra este libro, en el que Marx incluso fue superior, porque Weber lo que deduce de su investigación de la religión, llega a la conclusión, y hay un experto, super experto, considerado el encantamiento del mundo, del mundo, es decir, quitarle al mundo todos los aspectos de carácter mágico, de creencias religiosas, etc., que obstaculizan la posibilidad de un sistema racional, etc., no me puedo detener en eso, que permite crear las condiciones, a diferencia de cualquier otra región del mundo, para que surgiera el capitalismo en estas regiones. Entonces, el capitalismo parece ser, según esta perspectiva, un desencadenamiento al mundo, ¿no? o desprender el mundo de los religiosos. El análisis que hace Düssel muestra que lo religioso la presencia de lo religioso que se desarrolla el proceso capitalista. Un encantamiento nuevo, un encantamiento del proceso productivo. ¿No? La noción de fetichismo que en el libro extra como esta visión en la economía está desde el proceso productivo hasta la fase de la circulación. No solamente está como fetichismo del proceso productivo, fetichismo de la mercancía, el fetichismo del proceso capitalista cúspide con el fetichismo del dinero. Proceso en el que el dinero se convierte en Dios. El dinero actúa en el sistema productivo como Dios. Donde hablo de esto, precisamente, de cómo uno cuando observa el mercado que le dibuja y al que se adhiere el neoliberalismo como propuesta social, económica, cultural, etcétera, consiste en transferir al mercado los atributos habitualmente concedidos o reconocidos al Dios, particularmente de judeo-cristiano y de la cristiandad. El mercado como con capacidad omnisciente, el Estado con capacidad de homeostasis, es decir, de mercado incluso como un Dios que puede ser tan furioso y vengativo como el Dios del Antiguo Tectamento, ¿no? Sobre todo a quien leone sus mandamientos, los mandamientos neoliberales. Regresar a Venezuela a la edad de piedra como castigo por no respetar los mandamientos neoliberales, pero esa es otra historia. De tal modo que lo que tenemos es un libro extraordinariamente interesante, extraordinariamente rico y que va a leer tiene muchas aristas las que no puedo detener. Quisiera cerrar solo marcando la parte final del libro dedicado a un tema muy caro al autor que es el tema de la descolonización, la descolonización epistemológica y por supuesto en la línea del autor la descolonización epistemológica, teológica, ¿no? desarrollar una visión nueva que es un combate al eurocentrismo que se apoderó del pensamiento social y de las ciencias sociales hasta el día de hoy. Esa es una de las tareas en marcha de las que forma parte Dussel con otros colegas latinoamericanos en el que América Latina es uno de los bastiones digamos productivos de teorías para la comprensión de este proceso. En fin, no me puedo detener más. Encarecidamente les recomiendo leer este libro y reflexionar sobre estos temas tan importante. Felicito al autor. Es una lástima el tiempo en estas presentaciones. Quiero recordar un texto de un joven como muchos de ustedes universitario activista en la Universidad de Freiburg en la Universidad de Bonn en la Universidad de Berlín y después en la Universidad de Bündchen. Este joven de 20 años se llama Walter Benjamin en el cual creo yo se inscribe este texto. Este texto para mitad como gran referente no necesariamente judío, también egipcio, también mesopotámico, el pueblo de Israel, la tradición cristiana pero después hay unos referentes muy importantes en milagros, en la mística o en lo que sea. La religión su acción consiste de la religión crítica consiste en recoger todas las fuerzas activas y expansivas que se dan en el interior del hombre y concentrarlas en un solo punto fundamental. La religión es la raíz de la fuerza vital. la picardía de un picardía y desconcertar a su papá y a su mamá porque es un texto que despista a la derecha porque dirá teología el marx de dónde la sacó cómo de billar en que hago una carambola a doble banda le pego a la derecha y le pego a la izquierda y sale un marx realmente desconocido que hasta Engels no lo vio del todo claro y de Lucas y no lo nombró a todos plantearon mal el tema Marx en realidad no sino primero de la política y después de la economía él dice la crítica de la teología se transforma en la crítica de la política entonces yo le querría preguntar a cualquier gran marxista de nuestro medio que ya quedan pocos pero cuando no había más ¿qué significa eso de la crítica de la teología? ¿por qué la crítica del cielo se transforma en una crítica de la tierra? que prácticamente todos los autores que he leído y son cantidades ninguna cierta en la cuestión les voy a leer el texto que es la crítica o el crítico tiene tiene el perfecto derecho cuando obliga al estado cristiano porque el estado de que él está hablando es el estado prusiano alemán cuando exige al estado prusiano alemán agrego yo que invoca la biblia cristiano cristiano más era miren el sacro imperio germánico era muy sagrado se ponía él mismo en nombre de sacro repita a reconocer los torcidos de su conciencia desde el momento en que la vileza de sus bienes seculares cuando trata de encubrirlos con el manto de la religión se hallan en fragante contradicción con la pureza de la conciencia religiosa es como yo le diría hoy a un miembro del pánico tiene todo el derecho de poner a ese panista en contradicción con la biblia ¿por qué? porque el mismo en que el ceneste puso él quiso probar y tiene cientos de textos que Marx era cristiano yo no no sé si era cristiano ni lo voy a probar yo lo que sé que Marx era crítico y dice el crítico tiene todo el derecho de poner con su biblia quiere decir que si hubiesen nacido en China hubiera dicho el crítico tiene todo el derecho de oponer al imperio chino contra los textos de confusio es cristiano ni lo sé ni lo pretende ni siquiera plantea el tema de la religión sino indica una contradicción entre lo que no cumple la biblia y dice la pureza de su conciencia religiosa quiere decir que Marx pensaba que un honesto religioso tercero donde los cristianos lucharon contra el imperio romano porque era un imperio de dominación ¿qué pasó? esto esto los marxistas a lo mejor no los quiero nombrar si tuviera Sánchez Vázquez aquí o mi colega Bolívar Echeverría haríamos una interesante discusión pero los cristianos han invertido el cristianismo ¿quiénes? sobre todo un tipo de cristianismo que es el que critica Marx no el catolicismo que era del sur de Europa y ni le interesaba Marx además como no entró al capitalismo industrial Italia España y demás sino muy posteriormente no era el problema el problema era el cristianismo del norte de Europa pero sobre todo el ginebrino Calvino permitió teología hizo una crítica teológica Calvino permitió el interés y permitió el capitalismo entonces Martins parece que critica todas las religiones no, no está criticando una religión muy particular un protestantismo que invirtió el cristianismo cuidado el católico lo había hecho siguiendo al fundador que dijo bien todos los pobres se jugaron por los pobres y fueron a morir a los circos por ateos de los dioses romanos ¿sabían ustedes? que la acusación de los cristianos para ir a los circos era que no creían en ningún dios romano incluyendo porque es un estado cristiano y dice Martins lean San Agustín y los padres de la iglesia jaja miren más recomendando es leer San Agustín y los padres de la iglesia ningún marxista ha leído San Agustín y los padres de la iglesia de Bonn si no lo hubieran echado a Bruno Bauer de Bonn por afirmar el ateísmo de todos los dioses profanos Marx hubiera sido teólogo en Bonn y no hubiera sido el economista que conocemos sabía mucho teología de su época era un tipo muy fino lo marxista Marx dice en los manuscritos del 44 una vez que se ha afirmado el ser humano el ateísmo no tiene ni a la Marx dice en el 1844 el ateísmo no tiene más sentido ah ustedes dirán es el joven Marx en 1873 10 años antes su muerte quien lo diría Marx estaría en contra de la segunda internacional de todos sus teóricos porque el ateísmo no puede ser capitalista pero si estuviese en China diría usted es confuciano no puede ser capitalista si estuviera en el mundo árabe diría usted es más eso es un tema de todos los post-hegelianos Marx entre ellos ellos estaban de acuerdo que el cristianismo había sido invertido y que al principio se jugaba por los pobres del imperio y en el caso de Alemania del estado alemán al cual critica Marx roba al pobre y entonces ¿de dónde sale la riqueza del rico y el obrero que tanto trabaja porque es pobre? vaya a saber ni el rico ni el obrero no lo hacen la crítica para mostrar la existencia el plusvalor mostrando por qué el pobre es pobre y por qué transfiere valor al rico pero la economía de Adam Smith y de Inglaterra escocesa primero Adam Smith era profesor en Glass teoría económica capitalista claro yo soy cristiano al capital ¿qué hizo Marx? mostró que esa economía estaba invertida o es decir ocultaba un error interno o una falta moral por la cual ocultaba un cierto protestantismo a bien el tema para Marx era primero crear una economía crítica donde se muestre la falta del capitalismo pero entonces había que a su vez invertir el cristianismo hacer un cristiano a mí no a mí lo que me interesa es que era un cristiano está en contradicción con su Biblia o usted es maometano usted es chino está en tradición con Confucio el marxismo creó un dogma absurdo y burocrático primero dijo ateísmo condición de ser revolucionario claro si el faraón es Dios y yo soy esclavo y como el Dios es el faraón los dioses quieren que yo sea esclavo y entonces yo me tengo que resignar hay que ser ateo del faraón el faraón no es Dios y tú tampoco eres esclavo libérate pero una vez que te has liberado ya no interesa decir que el faraón no es Dios porque ya ni crees en el faraón y ya se acabó el problema el ateísmo es condición de la afirmación del ser humano dice Marx explícitamente pero es de la materia no hay espíritu eso dijo alguna vez Marx nunca más dice lo contrario dice la naturaleza como naturaleza no me interesa debe ser alguna isla coralífera de alto terreno interno de la materia como eran los materialistas Marx no lo era y estaba en contra Marx no ocupó una página sobre la supra infraestructura la ideología alemana hoy está puesta completamente en cuestión porque es posible que Marx no haya escrito nada de ella y hay tres líneas en la introducción al surcritic crítica a la economía política de 1899 donde Marx usa la palabra überbau la sub infraestructura y supra pero Marx nunca pensó que la economía era la infraestructura y la política y la ideología la supraestructura un texto él dice la mercancía que es el problema económico es visto desde el espejo del derecho y el derecho es un problema político ¿por qué? es un problema de derecho y el problema de derecho es un tema político que sí que en la esencia de la economía está la política no es supra sino que infraestructura de la infraestructura y entonces nunca más se habló de esa manera era una simplificación del materialismo economía en el caso que el cristiano vuelva a su origen voy a decir él yo no sé si era cristiano o no era si era creyente o no creyente un crítico de la esclavitud del sistema de opresión que hoy es el capitalismo entonces sí exhorta al religioso a volver al origen más prestigioso de su propia religión en contradicción con el capitalismo cocesas calvinistas de Inglaterra no es nombraba a Londres sino ¿quién lo diría? el que dice el origen de toda crítica es la crítica de la religión y ustedes saben quién estaría de acuerdo absolutamente con esa frase el fundador del cristianismo cararon a los gladiadores que encabezaron la más grande revolución que era crucifixión cada cien y tantos metros había un crucifixión eran los criminales el fundador del cristianismo empezara a caminar con los pies porque caminamos sobre la cabeza y el cristianismo que tenemos camina sobre la cabeza porque era judío se han declarado ateos la modernidad de todos los dioses modernos y el sábado los que adoran al dios de Israel adoran el dios del sábado y los cristianos al dios del domingo pero de el domingo al viernes los judíos y del lunes al sábado los cristianos adoran a los dioses profanos y entonces el dios es el dinero y eso es una teología pero el marxista nunca lo entendió más por el contrario de ser un ateo sorios del domingo o del sábado y entonces se vuelve contra el marxismo tradicional diciéndoles empiecen de nuevo a leer este libro va a ser publicado en inglés y va a introducir el libro James Johnson el mejor marxista norteamericano yo creo que este librito es el comienzo de una relectura radicalmente distinta de marx que es un desconocido es un desconocido y entonces estamos en el segundo siglo de marx de 1889 el marx protegido por las bombas atómicas soviéticas al 2083 que murió marx estamos en el segundo siglo y este marx del segundo siglo es más vigente que nunca y nos dice si tú eres religioso y nuestros pueblos son religiosos ¿por qué? porque la ciencia no explica el sentido profundo de la vida ni Einstein ni Einstein ni Newton ni Copérnico me puede decir qué sentido tiene la muerte qué sentido tiene la vida ellos saben mucho matemática pero no saben el sentido de nada eso se lo da del mito y el mito es una producción humana que debe ser crítica Ernst Bloch hizo todo un análisis de los grandes mitos críticos y se llama principio esperanza entonces desencuentra es un libro que escribí con mucho gusto con picardía para ver el derecho porque le pego un codazo a los dos muchas gracias